Laura Escanes vuelve a México para acompañar a Álvaro de Luna en su gira por Latinoamérica. El cantante está dando una serie de concierto y la influencer no duda en ir con él. En las últimas semanas, Laura Escanes ha sido relacionado con un conocido cantante, aunque posteriormente ella negará los rumores. Sin embargo, un último giro podría apuntar a que el acercamiento entre la influencer y Álvaro de Luna es cada vez más evidente, ya que la ex de Risto Mégide habría viajado hasta México para acompañar al artista en su gira por Latinoamérica. La relación entre ambos jóvenes quedó en evidencia cuando la revista Lecturas publicó unas fotos de Laura Escanes y Álvaro de Luna de vacaciones, juntos, abrazados y besándose. Una actitud que hacía palpable que la modelo ya había dejado atrás sus siete años de relación con el presentador de Todo es Mentira. En esta ocasión, no ha sido ningún medio de comunicación el encargado de filtrar la noticia, sino que la propia modelo catalana es quien ha compartido con sus seguidores su viaje a México. A través de varias imágenes se ha podido comprobar que se encuentra acompañando a Álvaro de Luna, con quien compartió cena y se fue a tomar algo. Mientras disfruta de unos días de relajación al otro lado del charco, Laura Escanes está a punto de estrenar su nuevo podcast, Yasin Risto Mégide, que se titulará Entre el cielo y las nubes. El espacio verá la luz el próximo 29 de noviembre y se podrá escuchar y ver, ya que también estará en formato vídeo. En su nuevo trabajo, la influencer charlará con amigos y personalidades de todo tipo. Según admitió ella misma en el momento de la presentación, no será un podcast más, no serán entrevistas como tal. Me gusta que sea una conversación y que haya diferentes puntos de vista. Quiero poder aportar cosas y que la otra persona también lo haga, aunque no estemos de acuerdo en todo. Está guay escuchar lo que dice cada uno. Recuerda, suscríbete, dale al like y comparte.